Ahí está la banda, ¿no? Ah, no la banda, pero lo tenemos. Ah, no sé. Ya está la banda, ¿no? Sí, 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 sí. Estaba lavando esto. No, no se olvide de acumular. No, no. Sí, sí, sí. Estaba ahí haciendo eso, sí. Por eso se deja algo. Sí, bueno, pero algo más importante. Y a partir de ahora empieza a grabar. Uno, dos, tres. Ya nos vamos. Ah, está grabando. Sí. ¡Hola a todos! ¡Hola! Aquí estamos por hacer el otro video. Voy a jugar a esto. ¿Estamos en el libro? Sí. Voy a jugar con Geometry Dash en el juego. Geometry Dash en el juego. Sí. Sí. Bueno, vamos a ver. Eh... ¿Qué es? Pon el libro. ¿Pero qué es esto? Son los niveles. Ah, bueno, el más fácil. ¿El más fácil? Sí. Bueno, el nivel uno. Bueno, no, no. Entonces estálo. No. No, 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 no. No, 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 no. no, no. No, no, no. ¡Uy! ¡Es un campeón del juego! ¡Uno le quiero más ganas! ¡Sí! ¡Que no lo he gustado de qué! ¡Dios! ¿Qué tal Nicole? Vamos a ir el número 2 Mejor el número 2 Vamos a ver... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!